Hola a todos, soy el Dr. Veller y en este video les traigo una información realmente bomba. Hablaremos de el óxido de grafeno en las vacunas. La transparencia es una de las mayores virtudes de este canal. No tenemos conflicto de interés y nos guste o no, la verdad siempre será dicha. Les admito que les hice caso a muchos de ustedes y me puse a investigar tanto fuentes oficiales como fuentes no oficiales y descubrí que tienen razón. Existe una vacuna contra el COVID que tiene óxido de grafeno y se las voy a mostrar acá a continuación. Incluso les voy a mostrar el artículo científico publicado en una revista que lo comprueba. Quedate hasta el final y lo vas a ver. Veamos rápidamente qué es el grafeno y si este es peligroso o es tóxico para la salud. Es uno de los materiales más fuerte y que mejor conduce la electricidad y el calor en el mundo. Está formado por una sola capa de átomos de carbono y están unidos entre sí de manera hexagonal, como si fuera un panal de abeja. Esta forma de unión de los átomos de carbono hace que sea muy fuerte, más fuerte que el acero, pero al mismo tiempo muy flexible. Y es tan fino que parece tener dos dimensiones. Imagínense, tiene un sinfín de aplicaciones, principalmente en la industria de la electricidad, en la industria de la aviación, pero también se la puede utilizar en la industria médica, en la medicina humana, principalmente en la nanotecnología. El problema del grafeno es que es muy caro y difícil de producirlo. Es por eso que algunos científicos encontraron una solución más barata y más simple. Lo que ellos hacen es producir óxido de grafeno, que sería un componente similar al grafeno, solo que además de átomos de carbono, tiene átomos de oxígeno y de hidrógeno. ¿Y cuáles son las aplicaciones del grafeno en la medicina? Bueno, los científicos descubrieron que sí se lo puede utilizar principalmente como herramienta diagnóstica y también como tratamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, el grafeno se vio que tiene propiedades antivirales, antibacterianas, antimicrobianas. Entonces se la está estudiando, por ejemplo, para construir materiales que estén revestidos con grafeno y de esa manera evitar que se contaminen con ciertos virus, como por ejemplo el virus de la COVID-19. Por otro lado, también se lo está estudiando en la industria de las vacunas. ¿Por qué? Porque el grafeno sería un excelente vehículo o material que actuaría como transportador del principio activo de la vacuna hasta nuestras células. También se lo está estudiando como adyuvantes de las vacunas. ¿Qué quiere decir adyuvante? Es un material que se mezcla con el principio activo y que sirve para estimular el sistema inmunológico. O sea, para hacer que este principio activo estimule mejor o de manera más fuerte al sistema inmunológico. Parecido a lo que ocurre con el hidróxido de aluminio, por ejemplo. Pero por ahora todo lo que les dije hasta este punto es experimental y no se lo está estudiando en humanos todavía. Ahora, ¿existe alguna vacuna para humanos que contenga grafeno? Bueno, como les dije al principio de este video, sí existe y yo creo que esto es una de las cosas que está causando tanta confusión en Internet. Fíjense, publicado en el 2020 en la revista Nano Biomedicine and Engineering, una vacuna experimental contra el COVID-19 que utiliza óxido de grafeno como adyuvante. Solo que hasta ahora se la estudió solamente en ratones. O sea, está en la etapa preclínica. No está autorizada para uso en humanos. No se la ha aplicado nunca en humanos. Y de hecho, ninguna de las vacunas que actualmente están aprobadas para uso en humanos contienen óxido de grafeno. El diseño de esta vacuna es de científicos de Shanghái en China y la vacuna se llama Gokr. También existe otra vacuna, en este caso intranasal contra el virus de la gripe, en donde se está estudiando el grafeno como vehículo transportador del principio activo. También en fase experimental no se la está utilizando en humanos aún. Y es esto lo que está generando mucha confusión. Estos artículos científicos sumado a gente con mucho tiempo para gastar diseminando falsos argumentos. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes de las vacunas utilizadas contra el COVID-19? Primero veamos los datos oficiales. Según la OMS, la FDA, el CDC, las agencias reguladoras de medicamentos de diferentes países, tanto latinoamericanos, europeos, estadounidenses, así como también diferentes industrias o servicios farmacéuticos independientes y sin beneficio económico con estas otras agencias, aseguran que ninguna vacuna utilizada contra el COVID-19 que está autorizada para el uso en humanos contiene grafeno. Todos los ingredientes de estas vacunas son públicos y yo les dejo el link para que ustedes mismos los vean. Aquí tienen los ingredientes de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, CanSino, Sinovac, Janssen o Johnson & Johnson. Está todo en la descripción de este video. Yo considero muy importante que conozcan los ingredientes de las vacunas. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente son alérgicas y no podrían tomar determinada vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer contiene un componente llamado polietileno glicol que sirve para estabilizar otro de sus componentes. Hay personas que son severamente alérgicas a este componente y no lo podrían utilizar. En este caso, por ejemplo, no se podrían poner la vacuna de Pfizer, pero podrían ponerse alguna otra vacuna que no contenga este ingrediente. Ahora, por qué me van a creer a mí como nosotros sabemos que ninguna vacuna contiene óxido de grafeno? Bueno, primero cualquier porcentaje de óxido de grafeno en cualquier líquido lo dejaría oscuro como si fuera marrón oscuro o negro, incluso aunque este fuese el 1% de los componentes de este líquido. En este caso, las vacunas. Solamente miren el líquido de las ampollas de las vacunas que ustedes se van a poner es transparente. La gente que afirma que estas vacunas tienen óxido de grafeno dicen que forman el 99% de sus componentes, lo cual es un disparate realmente. Segundo, las personas que defienden que hay óxido de grafeno en las vacunas actualmente son las mismas que defienden el uso del dióxido de cloro, lo cual tiene una credibilidad peligrosamente baja. Además, estas mismas personas dicen que al inyectarse una vacuna con óxido de grafeno, el sitio en donde se nos aplica queda magnético y se podrían pegar metales o que de alguna forma cambian el estado electromagnético de nuestro cuerpo, lo cual también carece de argumentos lógicos. Por qué? Simplemente porque el óxido de grafeno no es magnético para que pueda tener propiedades magnéticas y reaccionar con un imán debería tener otros componentes o debería estar mezclado con otros compuestos, como por ejemplo óxido de hierro. Entonces este argumento cae por sí solo. Cuarto, nada de esto apareció en los prospectos de las vacunas. Ahora, si ustedes me dicen que es obvio que ellos van a intentar ocultar en los prospectos. Bueno, como les dije anteriormente, existen agencias y diferentes industrias que son independientes de los que fabrican las vacunas y que se encargan de analizar la calidad del producto antes que sea administrado en los humanos. Entonces, nada de esto apareció en estos controles de calidad, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Latinoamérica. Entonces a ustedes no les llama realmente la atención que ningún país lo haya mencionado, sea un país de derecha, de izquierda o ambidiestro. Entonces esto simplemente no tiene sentido. Mucha gente simplemente está mezclando información real que es de los artículos científicos que les mostré a continuación con información inventada por otro tipo de gente y las cosas se están tergiversando mucho. Por otro lado, como les acabé de decir, si se lo está estudiando para la aplicación en la biomedicina o en las nanotecnologías para ayudar a la humanidad. Ahora se lo está estudiando de una manera segura y tratando de encontrar cuál es la dosis que no sea tóxica, pero todo está en fase experimental. Todavía está en pañales. Posiblemente en un futuro realmente se lo utilice de alguna forma para el beneficio de la humanidad. Entonces, gente, espero que el video realmente les haya gustado y les haya sacado las dudas que ustedes tenían, les haya ordenado toda esa información que circula en las redes. Ahora yo te pido un gran favor. Suscribite a nuestro canal, activa las notificaciones y déjame tu comentario. Vamos a crear un debate. Entonces, por favor, poneme lo que vos pensás en los comentarios. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau chau.